Es para Pan American Energy por la campaña, campaña DocuSeries. Leticia Figueira, Sanchez Jaqueta, Gastón Balboz. Campaña DocuSeries, una campaña de videos en la cual el objetivo se centró en mostrar de qué están hechos los colaboradores de PAE, las pymes y becados, mostrando acciones que realizan todos los días en sus ámbitos laborales y personales. ¡Gracias!